esta alta, esta bien, no esta tan alta, solo esta gradita el sol no nos deja el resplandor del sol, mira mami no nos deja ver el ahoy si ya miren cuánto pato que decís? que nunca estamos tomando videos como siempre ah si, si, si ah si, si, si le gusta mas? eso le pone? 10 de 10 10 por 10 20 10 por 10 10 10 10 10 11 Pan pues sigamos hasta donde podamos llegar Aquí sí ya quedó lo más bonito Tome pues Su trofeo Bueno Ya le pasé el Oscar Que se ha ganado El premio Oscar Vamos, vamos, vamos Vamos caminando Ve, aquel, ve Ya me iba a caer ahí Ya te veo que andas agarrando Carrerita sin querer, queriendo Mira, aquí está el caminito Es que a vos te gusta Irte por lo difícil Aquí está, míralo El caminito fácil Aquí está el caminito fácil Vamos, vamos, vamos Un mangaso está aquí Este mangaso me lo voy a robar Va a querer hembra Va a querer hembra Va a querer hembra Para que le haga tortillas No, ya No va a querer hembra Ya ves que aquí han dejado el calzoncillo Mira, vamos a ver dónde está el calzoncillo Ahí olvidaron el tangón Bueno, no es tangón Como que es cortino el circo Si, cortina el circo Ni cierto Gracias.